Lo que para Arena debió ser una fiesta en la presentación de sus precandidatos terminó siendo una guerra de señalamientos y declaraciones de quienes no se mostraron satisfechos con las decisiones tomadas aunque para el presidente si hay dos palabras que definen la elección es la transparencia y la democracia La verdad que el caso de estas renuncias es algo que lamentamos siempre que se nos aleja y que pasan estos casos es algo lamentable y ojalá nos hubiera dado de esa manera Palabras que para este diputado estarían lejos de la realidad tras renunciar a su candidatura considera que la tal anunciada renovación de Arena no pasa del discurso Es un portazo en la frente de la renovación Esto lo baso en el rechazo contundente que hubo a un perfil como el de Aida Betancur La principal molestia es porque el partido no les aceptó su propuesta de precandidatas para diputadas suplentes Por ejemplo a Juan Valiente no se le aceptó su propuesta de Aida Betancur Simán En su lugar Arena le colocó a Claudia Martínez Los ánimos se caldearon Quiero decirle a Juan Valiente que se perdió el trabajar con una mujer nacionalista de corazón Pero más tardó en dar estas declaraciones a que Juan Valiente saliera a desmentirlas En una publicación dice que sí se le informó en la decisión de no seguir participando A pesar de todo Arena niega que exista una división interna Que yo también pedí a otra persona El Cohena tenía la decisión de dármela o no Yo firmé esas reglas del juego y me han dado otro suplente que es extraordinario Y yo no puedo denigrar al licenciado Carlos García Saade Milena, hay división al interior del partido No, tú ves esto, si esto es una verdadera fiesta Al ruido se lanza Ricardo Contreras Quien acusa al partido de dejarlo fuera para no competir en contra de Ernesto Meison Por la alcaldía de San Salvador Supuestamente por no cumplir con los requisitos Dice que ocultar una división es como querer tapar el sol con el dedo Si es que esto ya no lo puedes esconder A mí quien me venga a decir que diga que no hay división Me hace un mentiroso, hay división en el partido Pero Arena dice sentirse satisfecha Con los precandidatos que tiene en este momento Para los comicios de alcaldes y diputados de 2018 De los cuales el 50% son mujeres Con imágenes de Ricardo Tobar Informó Raúl Hernández